Francamente, un programa diferente, con temas de actualidad mundial, de interés para todos. Francamente, historia de inmigrantes, temas sociales, cultura y lo mejor de nuestra música y nuestros máximos exponentes de la canción. Les invitamos a disfrutar Francamente, con la reconocida periodista Brenda Superfan y sus corresponsales en toda Latinoamérica. Francamente, tu revista de actualidad. Amigos, hermanos, para mí es una alegría grande de llevar ese mensaje sencillo de bendición y paz para sentir paz en el corazón. Vivimos en un mundo bastante acelerado. Y yo simplemente digo, no dejes de vivir en presencia de Dios. Porque esa vivencia en presencia de Dios te puede traer paz. ¿Recuerdas? Las cosas a tu alrededor no te pueden traer paz. Lo importante no es tener, lo importante es ser. Siempre su existir tiene un sentido. Nunca pierdas la esperanza. Kairos es esperanza. Tiempo de esperanza. Y yo recuerdo uno de los episodios muy sencillos que me había pasado, ¿no? Que yo también me sentía un día bastante mal y desesperado. Me fui a pedir un consejo a una persona que me dijo, Ay, Simón, tú que estás llorando. Sabes que un día un niño lloraba porque su papá no podía comprar un par de zapatos. Y mientras lloraba, caminaba, encontró en la vereda un muchacho que no tenía los pies. Y dejó llorar. Yo estoy llorando por un par de zapatos. Ese hermano mío no tiene los pies. La persona que me aconseja decía, Simón, tú quieres llorar, tú quieres ser, pues llórete. Tus problemas no son tan grandes porque en el mundo hay mucha gente con muchísimos problemas. Mucho más grande que la tuya. Desde ese día ya me dediqué a no llorar, sino ser un instrumento que puede limpiar lágrimas de muchas caras, de muchos ojos. Amigos, hermanos, no te desesperes. La esperanza es la única cosa que usted puede perder. Último. Entonces realmente hoy te invito, seas una persona que trae positivismo, que trae paz, que trae bendición. Seas positivo. No dejes que cosas negativas te llenen tu mente y tu corazón. No caigas en la trampa de negativismo. No realmente caigas en la trampa de poder, de autoridad. No. Seas siervo. Como Jesús dijo, vine a servir. El más poderoso, el más grande, el más glorioso, dijo, vine a servir. Madre Teresa de Calcuta dijo, el fruto de servicio es paz. Ponte a servir en tu casa, a tu mujer, a tu esposa, a tus hijos. Y verás que es el instrumento que te puede realmente traer muchísimas paz. Y eso es realmente el mensaje que quiero dar a ese pueblo que está a veces desesperado en hacer un montón de cosas. No intentes hacer solamente, intentes hacer. No seas solamente creyente. Seas creíble. Seas creíble. Seas auténtico. Todos somos seres humanos. Yo soy débil, frágil, he fracasado, he caído, he equivocado. Pero nunca he dejado de caminar otra vez. Eso es realmente el mensaje que quiero decir. Nunca dejes. Nunca seas vencido. No seas vencido si no seas un vencedor. Hasta en la pérdida hay gente que gana. Jesús, la muerte de Jesús parecía como una pérdida. Pero más allá era una ganancia. No hay más grande amor que da la vida. Que Dios te acompañe y te bendiga siempre. Y seas positivo. Seas positivo. Eso es mi mensaje para ti y para todos los que nos están escuchando. Y tu presencia siempre sea una bendición. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Amén.